No, pues dos, tres días que no tenemos agua, ¿verdad? Y a veces se tarda más días y tanta falta que nos hace. Muchas gracias y estamos agradecidos por toda la comunidad porque tanta falta que nos hace. Gracias a Caintra por haber donado este tinaco. Que está bien porque a veces tardan las pipas en pasar, te quedas más cerca de la colonia. Pues sí, para las personas de la tercera edad también es una buena ayuda. Y qué bueno que la empresa, que las dos empresas, pues donaron el tinaco. Muchas gracias por el apoyo. En verdad lo necesitamos porque a veces hay colonias que duran diez días sin agua y bueno, es más cómodo yo creo. Estamos con ustedes, con nuestra comunidad. Agradecer a Caintra, agradecer el apoyo de esta implementación y de sumar un chorro. Muchas gracias a todos y esperemos que esto sirva de apoyo a nuestra comunidad. No, pues ahorita toda la gente está sufriendo por el agua, pero pues ni modo, estamos en sus manos del Señor, Él es el que manda. Gracias, muchas gracias y Dios les dé más trabajo para que nos sigan ayudando. No hay más. Juntos asumemos un chorro. ¡Juntos asumemos un chorro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!